¿Qué recuerdas de Rumanía? ¿Por qué enfrentaste Rumanía? Bueno, en Rumanía tengo un buen amigo, con mi contra, que fue mi compañero en el Atlético de Madrid. Y el último, de hecho, uno de los últimos partidos que jugamos creo que fue en Chicago. No le pudimos ganar. Muy difícil. ¿Todavía hablas con mi contra? Sí, cuando vengo a Madrid y nos vemos, recordamos, sobre todo etapa, momentos cuando fuimos compañeros en el Atlético de Madrid. Porque cuando yo llego al Atlético de Madrid, él era de los jugadores importantes, los jugadores grandes. Y tenemos una relación bastante buena. Luis, aprovecho que te puedo hacer un último interrogante con la veña de Salúa. Y tiene que ver con una de sus respuestas anteriores que me pareció interesante. Cuando dices que el cuerpo técnico vio el partido Costa Rica 3-Honduras 1. ¿Ustedes ya están metidos en el análisis detallado, pormenorizado? ¿Detallaron también en Wembley Brasil 1-Inglaterra 0? ¿Ya están haciendo seguimiento en vídeo, en análisis individuales y colectivos también a Paraguay? Bueno, en todo momento, Jaime, nosotros casi que nos tenemos que multiplicar porque nos interesa, digamos, ir adelante. Un compañero nuestro se quedó viendo Brasil-Inglaterra porque es un rival. No es lo mismo verlo por la tele que verlo en directo. Y cuando se vio del partido Honduras-Costa Rica, ya tenemos todo programado. Es decir, ya es cuestión simplemente de que aparezcan los horarios para pagar la información. Pero nos toca multiplicarnos. O sea, no es simplemente el trabajo de campo, sino el trabajo que no se ve. Es largo y es, por momento, digamos, extenso. Pero sí, vamos trabajando paralelamente a lo que nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Luis Amarato, buenas tardes. Edgar Silva, de Superlatina. Muy orgulloso de verte en esta rada de prensa, de ver tu trascendencia deportiva y ahora más como entrenador. Te hago la siguiente pregunta. ¿Se ha pensado en Tairo Moreno como delantero para la Selección Colombia? Nosotros pensamos en todos. A veces es complicado porque hay que elegir y no entran todos. ¿De acuerdo? Creo que Néstor lo explicó. Quería repetir los futbolistas o los delanteros que habían venido para dar la oportunidad a otros. El otro día jugó a Sierra. Siempre había tenido poca participación. Y muchas veces no es que no se quieran convocar. Muchas veces es que priorizas. Y de ahí ha salido la decisión. Pero nosotros, al final, todos los jugadores que están en buen momento, más allá de que los convoquemos o no, creo que están en nuestra agenda porque no sabemos cuándo se abre el espacio de que ellos puedan venir. Así que lo más difícil, yo creo que la tarea más difícil de Néstor es poder elegir. Porque evidentemente en esa elección, por los distintos criterios que tenemos nosotros, muchas veces vas a ser injusto. Pero es la vida, hay que elegir y a él le toca decidir a quién trae. Evidentemente todos nosotros hacemos parte, digamos, de ese posible toma de decisión de él. Pero él es el que decide realmente, y ya lo he explicado muchas veces. Pero sí, sí ha estado, digamos, en nuestra agenda. Listo. Última pregunta. Carlos Mario López de Deportes.la Superlacina 90.1. Te pregunto, la cantera de Colombia está mal, estamos decreciendo. O sea, tenemos un excelente equipazo, pero no vemos jugadores jóvenes que salgan de muerte. En el caso de, lo has podido comprobar, ha sacado jugadores nuevos, la elección española del partido anterior. Y Colombia todos son ya jugadores con trayectoria. Bueno, yo respeto tu opinión, pero Puerta es joven. Cabal es joven. O sea, hay una serie de jugadores que Asprilla es joven. Otra cosa es que se pretenda que jueguen. Y estamos buscando el espacio para que ellos jueguen. Pero yo creo que sí ha habido un cambio. Sí han aparecido jugadores que no estaban. Y seguramente irán apareciendo. Pero yo creo que la respuesta que te puedo dar es que te he mencionado dos, tres jugadores que son jóvenes y que hoy están con nosotros. Así que no sé si de pronto esto responde a la inquietud que tienes. No, me refería a la trayectoria que tienen en el fútbol profesional colombiano. Porque a pesar de ser jóvenes, ya tienen experiencia. Sí, pero tú de qué jugadores de España hablas específicamente. ¿La Minyamal? No, el otro. El jugador del Barça. El peragüe. El peragüe. El peragüe, sí. Y bueno, en el Barça. Son titulares en el Barça. Y eso no es bajar el dedo a la liga, para nada. Pero son jugadores que marcan diferencia en el Barça. O sea, que lo están haciendo bastante bien. A veces los ejemplos, yo creo que no todos los ejemplos son comparables. Queremos. Y Néstor lo dijo el otro día. Huerta estaba en la B y vino un microciclo nuestro. ¿Cierto? La intención está. Lo que pasa es que no todo puede ser de golpe. Hay cosas que tienen que ir de manera más lenta. Pero pensamos en el futuro. Y ojalá en la Copa América puedan muchos de ellos, los que se lo merezcan, bajo los criterios que se manejan, las comparaciones que se puedan hacer con otros, puedan aparecer. Pero yo no creo que esto sea ni por quedar bien con ninguno, ni mucho menos por, digamos, favorecer a nadie. Me parece que son cambios muchas veces naturales.